Hola, bienvenidos a un nuevo videotutorial. Hoy vamos a explicar cómo inmovilizar o bloquear columnas algo bastante útil cuando tenemos una hoja Excel bastante grande tanto en filas como en columnas como es este el caso, fijaros aquí si muevo el scroll hacia abajo realmente esta hoja tiene más de 29.000 filas y columnas tiene aproximadamente bastantes fijaros que llegamos aquí hasta la R bueno en este caso lo que quiero conseguir es poder siempre ver la cabecera aunque yo haga scroll hacia abajo siempre mantener la cabecera arriba y por otro lado imaginemos que también queremos mantener estas dos columnas siempre visibles aunque haga scroll hacia la derecha usando esta barra de scroll de aquí abajo bueno para ello debo elegir primero dentro de las pestañas que tenemos aquí arriba elegir primero la pestaña vista de acuerdo y la función que vamos a usar es esta de aquí se llama inmovilizar de acuerdo tiene varias opciones inmovilizar paneles que ahora veremos lo que es inmovilizar fila superior que si yo hiciera clic aquí dejaría siempre esta fila visible aunque yo hiciese scroll hacia abajo esta fila siempre sería visible inmovilizar primera columna que aunque yo hiciera scroll hacia la derecha o sea me moviese hacia la derecha tendría siempre esta columna visible de acuerdo yo en este caso como quiero estas dos columnas visibles siempre y esta fila visible también no puedo usar ni esta opción ni esta tengo que usarla de inmovilizar paneles bueno ¿en qué consiste esta función? bueno es sencilla lo único que hay que tener en cuenta es que esta función se fija en qué celda cuál es la celda en la que yo tengo el foco es decir cuál es la celda seleccionada y lo que hace es inmoviliza todas las columnas que están a la izquierda de la celda seleccionada y todas las filas que están encima de la celda seleccionada con lo cual si yo quisiera inmovilizar la cabecera y las dos primeras columnas la celda que tendría que seleccionar para conseguir eso sería la C2 en este caso ¿vale? si yo selecciono esta celda le doy inmovilizar paneles inmediatamente vemos como si yo voy hacia abajo y hago scroll hacia abajo fijaros que la cabecera ya hemos conseguido que se quede fija y si yo me voy a la derecha vais a ver que las dos primeras columnas también aparecen fijas así que bueno espero que os haya sido de utilidad este video tutorial si ha sido así por favor votad positivo y seguirme en Facebook en Youtube y en Google Plus un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!